Creo que está todo. Ah, y un poco de lectora, claro. Me he leído otro de este autor, pero ninguno es como este. ¿Y qué sabes de tu compañera? ¿Ya sabes quién será? No, todavía no me lo han dicho, pero han entrevistado a todas para elegir la mejor. Y tú también vas a ir. ¿Cómo es que ninguna de mis prometidas está apta para acompañarme en la excursión? ¡No! 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 ¡No!